Y tal y como se lo anticipábamos, resulta que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social habilitó la línea 1522, esto para la entrega de medicamentos a domicilio, además de la reprogramación de citas para pacientes pensionados. Entre las disposiciones del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social se encuentra la habilitación de una línea telefónica para la reprogramación de citas y la entrega de medicamento a domicilio. Si el paciente no puede venir, puede mandar a un familiar con su, obviamente, su identificación, el DPI, y se le va a entregar los medicamentos que ameriten. Si el paciente por alguna razón tiene alguna enfermedad crónica como hipertensión, diabetes, y en fin, todas estas, se le va a estar dando sus medicamentos. Estamos abastecidos. La recomendación es de que el paciente adulto mayor, la idea es que no salga. No es pánico, sino que no es un paciente vulnerable, puede mandar a su familiar. Tenemos ahorita el programa de médico de cabecera, que es el que realmente tiene los medicamentos a domicilio. Este programa ya está establecido. Estamos a la espera de nuestras autoridades el poder incluir a más personas para poder tener sus medicamentos a domicilio. En el tema de consultas, si el paciente tiene procedimientos que no son indispensables, puede reprogramar su cita también a la línea 1522 para agendarla después de la emergencia. O si es algún procedimiento electivo, ¿verdad? Electivos son todos aquellos procedimientos que, si de alguna manera no va a incurrir en su salud de forma aguda, entonces sí les recomendamos reagende su cita. Toda aquella persona que sí que tenga estas enfermedades o estos antecedentes de hipertensión, ¿verdad? Diabetes, ellos sí les recomendamos no reagenden. Vengan a cambiar y si no pueden venir, que vengan sus familiares, con mucho gusto los estamos atendiendo.